Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas, vencido las mortales trampas de la caja de Pandora y escapado del mismísimo Hades. Pero aún le quedaba algo por hacer. ¡Zeus! ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea, pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina. ¡Y ahora! ¡Incluso la caja de Pandora está en mi poder! ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos, has regresado incluso del inframundo. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Deviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí! ¡A Dios de la guerra! Tras miles de años, finalmente la caja de Pandora fue abierta. Se desató el poder de los dioses. ¿Sigues siendo un mortal? Igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matarte. ¡Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos! ¡Esta será tu última lección! Recuerda, Kratos. Fui yo quien te salvó cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche... ...trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como... ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidiós y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.